Se realizó la primera campaña de reforestación para promover la sostenibilidad ambiental en Madre de Dios. Con la ayuda del Fondo Mundial para la Naturaleza, se implementó el primer vivero forestal tecnificado. Perú es el tercer país con mayor riesgo de deforestación después de Brasil y Bolivia, y enfrenta la posible pérdida de hasta 857 mil hectáreas de bosques para el año 2025. Este dato de la Red Amazónica de Información Socioambiental es importante, pues se trata del doble de la superficie de la región Tumbes. Frente a esta amenaza y para recuperar los bosques dañados, en Madre de Dios se implementó una solución innovadora. Se trata del primer vivero forestal tecnificado en el Distrito de Iberia, en Tahuamán, dedicado a la producción y preparación de plantones forestales, maderables y de arbusto para su posterior traslado al campo. Desde BBF venimos trabajando para restaurar 500 hectáreas en la provincia de Tahuamán. Lo que buscamos es conectar dos paisajes a lo largo de la provincia de Tahuamán. Esto se logró gracias a la asistencia técnica del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF, por sus siglas en inglés, que estableció la meta que para el año 2026 se instalen 126 mil plantas de más de 30 especies de árboles nativos en áreas degradadas que necesiten intervención. Madre de Dios es un departamento privilegiado debido a que tiene mucha alta biodiversidad, pero esto se ve afectado debido a la fragmentación del bosque, que sucede por actividades como la ganadería extensiva, la agricultura. Por ello, para cambiar el modo en que se desarrolla la ganadería en Madre de Dios y con el fin de generar sostenibilidad, los ganaderos son capacitados en nuevas prácticas que no dañen el ecosistema. Haciendo menor impacto al medio ambiente, vamos a mejorar nuestros paisajes, vamos a ayudar a lo que es la flora y la fauna. Madre de Dios es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, pues posee cinco áreas naturales protegidas, que abarcan aproximadamente 700 mil hectáreas, donde habitan especies como jaguares y tapires. Madre de Dios es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, cuando habiaures y la